¿Cambiwan? Un curita y va, un curita y va ¡Voy, voy, voy, voy! Poc! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Gracias! 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 ¡May 9000 a 11000 a 11000 a 11000 a 11000 a 11000 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. 1 minuto y 55 minutos. Gracias. 1 minuto yung... 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 3 minuto yung... 3 minuto... 3 minuto yung... 3 minuto... 59.49 Tignan natin kung ma-break sa single digit yung lamang So 59.40 9-point lead by Santa Rita 25 25 27 27 10 Power situation number 25 25 8 8 8 8 8 8 8 59 51 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 ¡Gracias!